Te quise una vez cuando me enamoré ciegamente de ti Te entregué el corazón, te entregué hasta mi vida por un poco de amor Y ahora vienes aquí con tu cara de ángel a pedirme perdón Estás arrepentida, que estabas confundida con tu corazón Todavía lamentas lo que nunca sentiste, lo que nunca me diste Porque yo si te quise, aunque solo me diste las migajas de tu amor Olvídame mi amor, olvídame Y ya no insistas con tu amor, mira que me estoy muriendo Vete por favor, no quiero verte más Y si sigues estando aquí, mis ansias no podré ya contenerlas Mami Mami Pero no te importó que te fuera queriendo, que te fuera yo amando No tuviste piedad, para hacer de mi vida, una historia perdida Mami Olvídame mi amor, olvídame Olvídame mi amor, olvídame Y ya no insistas con tu amor, mira que me estoy muriendo Vete por favor, no quiero verte más Vete por favor, no quiero verte más Y si sigues estando aquí, mis ansias no podré ya contenerlas Olvídame mi amor, olvídame Olvídame mi amor, olvídame Y ya no insistas con tu amor, mira que me estoy muriendo Olvídame mi amor, tú Olvídame mi amor, si tengoстрád�� Gracias.